Castillo para Isabela Gutiérrez, el paso era bueno, sin embargo no puede darle un buen rumbo. Se equivoca Sánchez, 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 gol! ¡Gol! Festejo, festejo, festejo Quique. ¡De las Chivas! ¡Gol con el sello de Isabela Gutiérrez! Que aprovecha un error terrible, garrafal, espantoso dentro del área y de derecha, la banda para la jaula. 1 a 0 lo gana el Guadalajara en 51 minutos de tiempo corrido, Javier Quesada. La virtud de Isabela Gutiérrez es que se atraviesa en la jugada primero y luego no se desentiende, va y presiona a Andrea Sánchez, la conocen perfectamente. Saben que en ese tipo de presiones suele equivocarse y mira nada más, Andrea se queda corta en su pase retrasado. Isabela estaba puntual a la cita, simple y sencillamente para pegarle de fin entre las piernas de la portera. El Guadalajara ya lo está ganando y hubo festejo, festejo como en el clásico tapatío de los hombres. Ahí está el festejo, lo hizo Chivas, lo hizo el tapatío y ahora también Chivas femenil. Y atención que.